Estamos conversando con el doctor Manuel Alcántara, cientista político español, quien esta mañana en la Universidad Americana UAM, en el marco del VI Congreso de Ciencias Políticas Centroamericanas, presentó su libro El Oficio del Político. Un oficio denostado, castigado y sin embargo muchas personas, por diferentes motivaciones, quieren seguir una carrera política. ¿Cómo analiza usted el oficio del político profesional en América Latina? Así es, lo primero que me pregunto es precisamente por las razones por las que las personas se dedican a la política cuando, como muy bien ha señalado, es un oficio denostado, es un oficio en el que muchos ciudadanos conciben que los problemas que tienen es precisamente por los políticos. Pero la evidencia es que hay políticos. Entonces, como profesor de ciencia política, como investigador de ciencia política, he tenido el interés de saber las razones, primero, de por qué la gente quiere entrar en política y una vez que entran en política, cómo utilizan el capital político que van adquiriendo para generar una carrera política. La política es una profesión en muchos países. Hay personas que se dedican a ella en cuerpo y alma, que tienen vocación para ella y que tienen ambición, que ganan su buen dinero como lo puede ganar otro profesional en otro ámbito. Y que, sin embargo, son respetados por la población porque se incorporan institucionalmente mecanismos de rendición de cuentas, mecanismos de transparencia. Está hablando usted, bajo la premisa de que un político tiene una vocación de servicio público, una vocación de incorporar, de representar a otros sectores de la sociedad, pero hay mucha gente que dice que los políticos son unos vividores que están en la política para servirse, dicen algunos, y otros simplemente porque tienen la ambición de poder. Eso es evidente, pero haciendo de abogado del diablo de los políticos, yo también podría decir que eso se da en otras profesiones. Hay mucha gente que tiene una profesión y que realmente está solo en esa profesión por ganar dinero o por, digamos, no trabajar demasiado, a lo mejor. Y, sin embargo, hay otras personas en esa misma profesión que lo hacen por vocación. Esto mismo ocurre en la política, con la diferencia de que a los políticos les pagamos todos, mientras que a esas otras personas les paga su empleador o el negocio en el que trabajan. Entonces, el hecho de que son, digamos, trabajadores del sistema político nos permite que construyamos instituciones para controlar a los políticos y seleccionar de alguna manera a los mejores para que entren en el ámbito de la política. Ahora, ¿la calidad de la política como función pública depende de esos políticos como seres humanos o depende de los partidos políticos que son instituciones que representan o de todo el tinglado de las instituciones? De las dos cosas. Conviene no olvidar que no hay partidos sin hombres y mujeres que estén detrás. Entonces, por eso me importa, y eso está muy estudiado en la ciencia política, por eso me ha importado a mí hacer una mirada, echar una mirada a los hombres y mujeres que están detrás y que, digamos, en la soledad de su cuarto, toman la decisión de entrar en la política o de salirse de la política. Ahora, ¿cuáles son las cualidades, desde el punto de vista que la ciudadanía debería demandar, debería apreciar para decir, este político es diferente, este político o esta mujer que se ha metido a la política va a representarnos o va a ser una diferencia? Bueno, la primera condición es la que imponemos normalmente a la mayoría de los profesionales y es que se dediquen, que se dediquen a la política a tiempo completo. Es decir, es mal político el que a priori dedica la política a la mitad, una jornada de mañana o una jornada de tarde sin dedicarse por completo a su actividad política. Pero a veces aparecen empresarios que dicen, yo no necesito de la política para lucrarme porque ya tengo mi capital, hice mi experiencia como empresario y aquí vengo yo con mi capacidad gerencial a resolver los problemas ahora de la gran empresa, dicen que se llama El País. Bueno, bien, digamos en el caso de que fuera así, bien si solo se dedica a la política. Lo que sabemos es que la mayoría de esos empresarios que dicen y hacen eso terminan haciendo grandes negocios y dejando la política dos o tres veces más ricos de lo que eran cuando entraron a la política. Eso es un lugar común en el que la gente común, estamos muy engañados pensando que alguien que ya tiene dinero, entre comillas, no va a aprovecharse de una situación de poder para incrementar su patrimonio. O sea, usted habla de como un requisito político a tiempo completo, profesionales de la política. Exactamente. Y el conocimiento de determinados instrumentos, como pueden ser desde las técnicas de negociación, como puede ser hablar en público, como puede ser conocimiento mínimo de la historia del país en el que se está y del entorno internacional en el que se vive, conocimiento de idiomas, para hablar con los líderes de los países vecinos que hablen otro idioma, conocimiento mínimo de estadística, conocimiento de economía. Digamos, un político tiene que ser una persona que sea capaz de comprender los problemas que tenemos hoy. No digo que tenga que ser un especialista, pero que sea capaz de entenderlos. Y a eso hay que añadirle un componente moral, un componente ético de primera magnitud. La ética es muy difícil de medir, es muy difícil de sopesar el componente ético de un individuo, pero para eso está, como señalaba antes, la posibilidad de generar instituciones de control. Instituciones para la rendición de cuentas permanente del político e instituciones de transparencia. Ahora, bajo esa lógica, hay una premisa que mucha gente tiene, que siempre dice, queremos caras nuevas, no queremos ya que estén los mismos políticos, pero usted dice que políticos bajo control tienen que ser políticos profesionales. Sí, bueno, pero es que la carrera de político tiene muchas facetas, ¿no? Uno puede entrar en la carrera de político como un alcalde, y entonces sí, los habitantes de ese pueblo se pueden cansar de esa cara, pero pasar a ser un diputado, pasar a ser un ministro, terminar de embajador en Madrid o de embajador en Washington, o incluso en un organismo internacional, que también son políticos. Es decir, la carrera de político es una carrera como la carrera de periodista o de profesor universitario, que puede durar 25 o 30 años, y no necesariamente esos 30 años ese político tiene que estar en el mismo puesto, sino precisamente es ir adquiriendo una experiencia en distintos cargos. Está muy demostrado en países con una larga tradición democrática, que aquellas personas que tienen una mayor experiencia son mejores políticos, porque de alguna manera también la política es algo que se aprende en el camino. ¿Cómo se vacuna la calidad de la política de esos males arraigados que tenemos de nuestra cultura política? Bueno, los tiene Nicaragua, existe en América Latina, en España, el caudillismo, el personalismo, las personas que se colocan por encima de las instituciones, los que se consideran imprescindibles. Aquí tenemos un caso en Nicaragua, Daniel Ortega es el único candidato que en la historia del Frente Sandinista ha tenido como candidato presidencial. Cada vez que intentó surgir otro, le voló la cabeza y lo sacó del partido, y vemos muchos casos así en América Latina. Bueno, el personalismo a mí me preocupa menos que la corrupción. Es decir, me preocupa el personalismo con corrupción. Yo apostaría por un político, si es querido por su propio partido, por su propia gente, y él tiene o ella tiene habilidad de quitarse del medio a las otras personas. A mí ese tipo de político en principio no me produce ningún tipo de malestar. Me produce malestar si ese político aprovecha ese escenario de prepotencia en el ámbito, en el entorno político, para medrar y para ser un corrupto. Y ese libro suyo que se presentó esta mañana, desgraciadamente entiendo que hay pocas copias, no sé si estarán a disposición de la gente. Están llegando, están llegando nuevas copias. En las librerías, para que los lean nuestros políticos, para que lo lean los jóvenes que quieren ponerle presión a los políticos, habla de estos elementos teóricos, pero también habla de las trayectorias personales de algunos políticos. Claro, el libro tiene varias lecturas. Una lectura es la lectura estrictamente académica, pero hay una lectura sociológica, si se quiere, una lectura para aquellas personas interesadas en la política, para comunicadores sociales y, por supuesto, para la propia clase política. Entonces, aparte de tener un desarrollo de tipo teórico, hay un desarrollo de tipo empírico basado en un proyecto de investigación que tenemos en la Universidad de Salamanca sobre los diputados de América Latina desde hace casi 20 años. O sea, tenemos unos datos muy importantes, muy frescos, que dan una evidencia empírica muy fuerte de cómo es la clase política latinoamericana. Pero a la vez he querido desarrollar una tipología, si se quiere, una especie de retrato robot del político latinoamericano del siglo XX. En el que he sacado 18 políticos que son uno de cada país, que no digo que sea el máximo representante de cada país, pero que en su conjunto conforman un político representativo de América Latina. Es decir, he tomado mujeres, he tomado militares, he tomado populistas, he tomado intelectuales, he tomado gente que llegó al máximo lugar, es decir, a la presidencia, gente que nunca llegó a la presidencia, gente que apenas si fueron ministros, y eso me ha servido para sacar una serie de elementos que son muy repetitivos en la vida política latinoamericana, pero que a la vez tienen especificidades. Por ejemplo, dentro de lo repetitivo es que la política latinoamericana tiene un fuerte arraigo familiar, es decir, hay sagas familiares, hay apellidos familiares. Otro sesgo es que la política latinoamericana tiene un fuerte componente partidista, es decir, que los líderes que llamamos outsiders son la minoría. Los políticos tienen una tradición, o han tenido, por lo menos los que estudio en mi análisis, han tenido una tradición partidista muy fuerte, y han estado, salvo pequeñas excepciones que también recojo en mi libro, han estado mucho tiempo en política. Pero como todo hay en la viña del señor, hay políticos de larga andadura, pero políticos de corta andadura, que tuvieron una oportunidad muy importante en un determinado momento de la historia del país, de tener una presencia notable. En el caso de Centroamérica o Nicaragua, ¿habla de algunos políticos en particular? Sí, claro. En el caso de Centroamérica, en concreto, escogía doña Violeta Barrios de Chamorro, porque primero era una mujer, segundo era una mujer que entra en la política absolutamente por azar, tercero era la esposa de un líder cívico, de un líder empresarial y un líder finalmente político, y cuarto es una mujer que llega, ya digo, casi diría de rebote a la presidencia, sin tener una vocación política clásica, es decir, pero sale de la presidencia... Usted sabe lo que ella siempre ha dicho, que ella nunca perteneció a ningún partido político, y que ella no era política. Exactamente, y eso lo recojo en mi libro de alguna biografía suya, y que como digo, además, sale de la política limpia, sale absolutamente reconocida por todos los ciudadanos, tanto por el gobierno entrante como por la oposición, y por consecuencia es un ejemplo de otro tipo de trayectoria política. Otra mujer que, por ejemplo, trabajo en el libro, que me pareció fascinante, fue la presidenta interina de Bolivia, a finales de los años 70, Lidia Gayler, que es una trayectoria totalmente distinta a la de doña Violeta, porque Lidia fue una militante política desde los años 40, fue fundadora del MNR, o sea, es otro tipo de perfil político. Y otra mujer que también he recogido es Ingrid Betancourt, la mujer que termina dejando la política después de ocho años de cautiverio en una especie de muerte civil por las Farc. Es decir, son personajes que me han servido para construir ese retrato robot del político latinoamericano, que en Europa es muy desconocido. Y para terminar, ese prototipo, ese retrato robot, ese acercamiento del político latinoamericano, ¿se diferencia sustancialmente de otros, de Estados Unidos, de Europa, de otras...? No tanto, evidentemente son sociedades distintas, pero no tanto. O sea, uno cuando estudia la clase política latinoamericana, de ese determinado momento al que me estoy refiriendo, uno encuentra que hay muchas similitudes. Entonces, evidentemente hay las obvias diferencias de países distintos, de países con otro tipo de tradiciones, incluso, bueno, ya lo digamos geográficamente y con problemas muy distintos. Antes decía también, recojo a Rigoberta Menchú, por ejemplo, ¿no? Es decir, por encontrar a alguien que viene del mundo indígena y que tiene un reconocimiento internacional que no tiene nunca en su país, ¿no? Entonces, esas son tradiciones que, claro, que evidentemente no existen para los casos europeos. Gracias, doctor. Profesor Manuel Alcántara, un gusto tenerlo con nosotros y esperaremos que pronto su libro esté disponible en las librerías de Managua. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares.